Registramos dos capturas con recuperación de mercancía. En el primer caso, en el sector de Provivienda, con la ayuda de la comunidad, se logra la aprehensión de un sujeto, el cual había hurtado un celular momentos antes. Asimismo, podemos determinar que esta persona tiene antecedentes, según el reporte de Policía Judicial, por el tema de estupefacientes, igualmente temas de extorsión. De la misma manera, el otro caso, o la otra captura que tenemos por el delito de hurto, se refiere mejor a un ciudadano venezolano, el cual hurta un celular e igualmente un televisor. Y en el trabajo mancomunado nuevamente con la comunidad, la patrulla del Cuarante logra la respectiva captura. Bueno, si comparamos las cifras, nosotros manejamos una estadística también de conocimiento de estos casos. casos de riñas o temas de intolerancia en vía pública, también intrafamiliar. El reporte de conocimiento de casos ha sido menor que el de la semana pasada, así como usted lo aduce. Y sin embargo, no sobra nuevamente la recomendación, sobre todo en el tema de la ingesta de bebidas embriagantes. Si bien es una actividad muy respetable, desde luego las personas deben ser conscientes que ese tema del consumo de bebidas embriagantes debe ser hasta un punto en donde la misma persona logre controlar sus emociones. Toda vez que la gran, superior al 70%, según la estadística que tenemos, es personas que están bajo efectos de bebidas embriagantes las que incurren en estas riñas recíprocas. Gracias.